Estamos en la comunidad del Mezquite, un día antes al de hoy, bueno pues lamentablemente aquí llovió bastante lo que generó que en la zona centro de esta comunidad se inundaran, pero fíjese que curioso, que contrastes no, mientras se cayó el cielo de las tuberías que deben de nutrir a esta comunidad no hay agua, y prueba de ello es que ante la desesperación los vecinos ayer aprovecharon precisamente para llenar todo lo que viene siendo estas cubetas, aprovechando que caía el agua aquí, y pues hoy ya tienen agua, aunque sea agua del cielo, en algo que llama mucho la atención, que cosas no, que cosas lo que sucede en este lugar, son más de ocho días nos dicen los vecinos que no cuentan con el suministro de agua potable, y para el colmo de males quienes se están nutriendo de agua del subsuelo es un ojo ya verdoso, bueno pues contaminado y con situaciones muy difíciles.